La ex empleada doméstica de Nicolás Petro aseguró que el hijo al presidente le robó parte del salario, ni prestaciones, ni nada. La ex empleada doméstica relató detalles que podrían implicar delitos financieros, como la parte de un contrato formal y pagos en efectivo en una investigación sobre enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro dijo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en frente a serias acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En medio de las investigaciones por esos delitos salió a la luz la declaración de una ex empleada doméstica de Petro Urdo, la cual asegura haber visto pagos de billetes y cacas fuertes en las propiedades de Nicolás Petro y su entonces esposa, Day Vásquez, según informó Semana. La ex empleada reveló detalles inquietantes sobre su tiempo trabajando en el apartamento de Nicol presidente. Uno de los puntos más controvertidos es la falta de un contrato formal de trabajo. Me pagaba 900 mil pesos sin ningún beneficio, ni prestaciones ni nada, declaró, agregando que esta cifra incluía 100 mil pesos de transporte. Según la declaración obtenida en medio mencionado, sus pagos siempre fueron en efectivo y en su tiempo de empleo sólo recibió una prima de pago. Cuando yo inicié con ellos le pagaba 900 mil pesos, incluyendo 100 mil pesos de transporte, sin ningún beneficio más sobre prestaciones ni nada. Sólo me pagaron una sola prima. Mi sueldo me lo cancelaba. Siempre me pagaron con dinero en efectivo, aseguró la trabajadora doméstica. Estos pagos en efectivo son inquietantes dado que reflejan una práctica posiblemente destinada a evitar registros bancarios, algo que sería más sencillo y transparente para ambas partes. La ex empleada relató que era común observar en el apartamento billetes de denominaciones de 50 mil pesos en adelante, lo que podría apuntar a un ambiente de manejo irregular de grandes sumas de dinero. Una sola vez recuerdo que en la habitación principal, donde dormían Deysurys y Nicolás, observé grandes bajos de billetes de 50 mil pesos que estaban ubicados en la pared, frente a la cama, en la casa de balcones del parque. Eso fue como en diciembre de 2021. Fueron las palabras de la mujer cuando la Fiscalía le consultó sobre situaciones particulares en la vivienda del hijo del presidente. La empleada de Nicolás Petro añadió que había dos cajas fuertes desde que estaban en balcones del parque. Había dos cajas fuertes, una mediana y una grande. Las dos estaban en la habitación de ellos. Cuando se mudaron a la herradura, las ubicaron en la habitación de la hermana de Deysurys, que es policía. Nunca supe que guardaban ahí, porque nunca las vi abiertas. Los únicos que tenían acceso a esas cajas fuertes eran Deysurys y el señor Nicolás. Además, según la declaración de la empleada, el hijo del presidente trabajaba, pero Deys Vázquez no. Nicolás, que es político, aspiró a la gobernación y quedó de diputado. Sobre Deysurys, no la vi trabajar en ningún lugar. Siempre la vi en la casa. Casi siempre iba a la peluquería. La investigación contra Nicolás Petro continúa, con varias pruebas y testimonios recopilados que fortalecen las hipótesis de la Fiscalía sobre la procedencia ilícita de su oportuno. La empleada doméstica también mencionó que este patrón de pagos en efectivo y la visibilidad de grandes subas de dinero eran constantes en la casa y el apartamento que el exdiputado compartía con Deys Vázquez. La declaración de las empleadas arroja más luz sobre la vida privada y las actividades económicas de Nicolás Petro, aumentando la preocupación sobre la legalidad de sus manejos financieros. Estas revelaciones son parte de un conjunto más amplio de pruebas que la Fiscalía está utilizando para construir su casa contra el hijo del mandatario.